En este vídeo voy a explicar cómo descomponer números de cuatro cifras. Mirad, de derecha a izquierda tenemos unidad, decena, centena y unidad de millar. Pues bien, vamos a comenzar descomponiendo de izquierda a derecha. Serían seis unidades de millar, se escribe una U y una M, más tres centenas, un 3 y una C, más cinco decenas, un 5 y una D, más dos centenas. Dos unidades. Un 2 y una U, mayúscula. Esto es igual. Ahora vamos a descomponer todo el número en unidades. Seis unidades de millar. ¿Cuántas unidades son? Pues bien, os voy a decir la clave para descomponer cualquier número. Nos fijamos en los números que hay a la derecha. ¿Cuántos números hay? 1, 2 y 3. Pues al 6 le añadimos tres ceros. 1, 2 y 3 unidades. Más, ahora descomponemos el 3. Tres centenas. ¿Cuántos números tiene a su derecha? 1 y 2. Pues le añadimos dos ceros. 300 unidades. Más, ahora el 5. ¿Cuántas cifras tiene a la derecha el número 5? Una nada más, el 2. Pues le añadimos un cero. Más 50 unidades. Más 2 unidades. Mirad. 6.352 unidades. Tenemos el número 6.352. Ahora vamos a descomponer el número 5.084. Tenemos unidades, decenas, centenas y unidades de millar. Serían 5 unidades de millar. U, M. Más 0. El 0 no lo pongáis. No pongáis más 0 centenas. Más 8 decenas. 8 de. Más 4 unidades. 4 U. Esto va a ser igual. Ahora descomponemos en unidades. 5 unidades de millar serían 5.000 unidades. Porque a la derecha del 5 hay 3 cifras. 1, 2 y 3. Escribimos el 5. Y le colocamos 3 ceros a su derecha. 1, 2 y 3. 5.000 unidades. Más. Os he dicho que el 0 no lo vamos a poner. No lo pongáis. Más 80 unidades. ¿Por qué? Porque son 8 decenas. A la derecha del 8 hay una cifra nada más. Añadimos un 0. 80 unidades. Más 4 unidades sueltas. Vamos a leer todas las unidades. 5.084. Y 4 coincide con el número 5084.